Secuencia 3. El español en Estados Unidos. Sesión 1. Página 52-53. El español por todas partes. Problemática. ¿Cómo se ha integrado el español en Estados Unidos? R7. Diversidad e inclusión. Eje 1. Identidades e intercambios. Lo esencial. El equivalente de la lengua es el idioma. El equivalente de comunicar es hablar. El equivalente de las raíces es el origen. El equivalente de comprender es entender. El equivalente de la población hispana es los hispanos.